Yo he contado una historia que me ha pasado a mí de verdad. Ah, ¿de verdad? De verdad me fui de vacaciones, solo, solo, sin mi parienta y sin nada. Y estando en el hotel, solo, le digo, le voy a escribir una carta a mi mujer, a la Pepi, para que se entere bien de cómo soy yo. Y me la he traído la carta. O sea, ¿a ti te dio una vena amorosa, digamos? Un corintellado gordo. Y le escribí, le digo, cariño, durante el último año he intentado hacer el amor contigo 315 veces. Y solo lo hicimos y tuve éxito en 36 veces. O sea, una vez cada 10 días. Y te voy a poner en una lista el por qué he fracasado tantas veces. Me decía, si vamos a despertar los niños, 12 veces. Manolo, es muy temprano. 17 veces. Es muy tarde. 33 veces. Qué cansado hoy, Manolo. 11 veces. Qué calor. 18 veces. Te hiciste la dormida. 39 veces. ¡Ay, qué frío, Manolo! 22 veces. Me duele la cabeza. 27 veces. No me va a dar los dientes. 10 veces. Hoy no me siento yo muy bien, ¿eh, Manolo? 8 veces. Dentro de un ratito, Manolo, que estoy viendo la peli. 13 veces. Hoy no me he bañado. 16 veces. Hoy no te has bañado. 5 veces. Me estaba ando. 12 veces. Hoy sí que yo me sime ando. 15 veces. Las 36 veces que tuve éxito, el resultado no fue muy bonito. 6 veces. Te quedaste como la momia de tu tanca monarín. 4 veces me viste. Aliera. Aliera. 7 veces. Te tuve que despertar para decirte, Pepi, que he terminado. Y una vez, me asusté muchísimo porque creí que te había hecho daño. Te levantaste y empezaste a respirar. Así que cuando quiera que vuelva a casa, me manda un besito, Pepi, con cariño, tu marido de 375 veces. a la花ín. A la piscación. Te queremos. ¡ история! Gracias.